Me llamo Diego, tengo ocho años, en Faunia, llevo viniendo cuatro años seguidos y me han contado que ese pájaro que veis allí es un flamenco coronado, una grulla coronada y que los lemures, los que tienen la cara blanca, como ese, son machos y los que tienen todo el cuerpo barrón son hembras y como marca el olor, el lemur. ¿Y tú que has estado más años aquí, qué es lo que más te gusta del parque? Me gustan todos, por igual, pero sobre todo el flamenco. Vale, venga, otro. ¿Tú cómo te llamas? Llamo Pablo. ¿Cuántos años tienes? Y tengo ocho años. ¿Y es la primera vez que vienes o también repites? No, yo llevo muchos años seguidos, pero también he repetido algunos años aquí. ¿Y qué es lo que más te gusta del parque? Los animales. ¿Qué animales? Porque hay un montón de animales. ¿Cuáles son los que más te gustan? Me gustan todos porque me encantan los animales, sobre todo los insectos. ¿Y de mayor que tú ya ser veterinario o biólogo? No, voy a trabajar aquí. ¿Sí? Sí. Vale, ¿alguno más quiere hablar? Venga, a ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Daniel, tengo nueve años. Y a ver, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta del parque? Lo que más me gusta son los cocodrilos. ¿Y lo que menos o todo te gusta? Me gusta todo, pero lo que más los cocodrilos. ¿Qué habéis hecho a lo largo del día de hoy? Pues primero hemos llegado, nos hemos ido a una sala con butacas, luego hemos ido a desayunar y hemos venido así, hemos andado un poco y hemos venido aquí. Y nos han contado, ¿qué vais a hacer después? Y nos han, y hemos venido por aquí y nos han contado cosas sobre los lemures. Muy bien. ¿De mayor que tú eres veterinario? No, yo ya sé paleontólogo. Vale, pues muy bien. Pero esto es todo... ¡Yo, yo! Venga, ya, y los últimos, venga. Estos dos, venga. A ver, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Llamo Sergio y tengo ocho años. ¿Y tú cómo te llamas? Sergio y tengo nueve años. Muy bien. ¿Qué es lo que habéis hecho hoy? ¿Es la primera vez que hemos hecho? Pues, sí, yo. ¿Y qué? ¿Te ha llamado la atención y qué es lo que más te gusta? Pues, los monos. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? A mí, las rayas, la manda rayas. ¿Os han contado qué vais a hacer después? Eh, no, es sorpresa. Muy bien. ¿Y de mayor que queréis ser biólogo? Yo de mayor que yo soy biólogo. Muy bien, ¿y por qué? Porque, ¿qué? Biólogo marino, porque quiero estudiar las rayas. Muy bien, perfecto. Pues, muchas gracias. ¡Un helicóptero! Me llamo Dorcas García y soy la responsable del departamento de educación. Cuéntanos un poco a mí que consienten estos talleres. ¡Hola, qué vas, qué vas! Pues, estos son campamentos urbanos que los que se intenta dar una alternativa de ocio educativo a las vacaciones escolares de los niños. Cubrimos todas sus vacaciones escolares con actividades lúdicas, para que ellos lo pasen bien, pero todas con un fondo educativo de aprender cosas sobre los animales que tenemos aquí y respetar la naturaleza. ¿Entonces las actividades que hay destacadas? Pues, sobre todo, las actividades como la que habéis visto ahora, las actividades que implican un poco de interacción con los animales, porque son las que a los niños les gustan más y las que les ayudan a fijar más todo lo que nosotros les contamos. ¿Cómo responden los niños? Estupendamente. De hecho, hay muchos que repiten año tras año y esa es la mejor prueba de que esto funciona, ¿no? Los niños que repiten y que no se cansan de venir. Bueno, pues, sí, ¿y la canción? Nada, vosotros. Gracias.